bienvenidos damas y caballeros bien me presento soy el tercer y nuevo locutor del canal encargado de los vídeos y secciones de terror el miau miau que habla exacto como escucharon mis presentes el miau miau que habla es mi nombre bien el propósito de este vídeo es para anunciarles la manera en cómo pueden ser saludados en los dos siguientes vídeos especiales de manhunt es muy simple en este mismo vídeo sólo debes comentar la siguiente frase para que el señor jc mil te tenga en su lista de saludos la frase es miau miau con sólo comentar eso el señor jc mil te tendrá en cuenta y ahora hablaré sobre algunos detalles de los dos especiales de manhunt los especiales serán algo que los suscriptores en especial los de manhunt o casi toda la mayoría de ustedes pidieron al señor jc mil un top de los soundtracks del primer manhunt pues enhorabuena mis queridos presentes el señor jc mil aceptó la propuesta de dicho vídeo pero antes va a haber unos grandes cambios primero los vídeos especiales serán locutados por mi persona y también por la segunda narradora que ustedes de seguro ya la conocerán por haber aparecido en la sin pena ni gloria de la miniserie de minecraft del señor jc mil live prologue estoy hablando de la narradora margot señorita margot quiere decir algunas palabras bueno que será un gran gusto narrar y locutar para estos dos vídeos especiales daré lo mejor de mí para ustedes amigos y amigas por cierto no se olviden de ver nuestra fantástica serie de minecraft en el cual el gran jc lo siento señorita margot pero si algo de texto demasiado es el spam así que la tendré que cortar mejor volvamos a los puntos clave de los especiales por cierto si se preguntan qué será del narrador jack pues según lo que escuche es que él y el señor jc mil están planeando como una nueva sección de cultura y manifestaciones como una especie de video blogs o algo aparte de los videojuegos pero bueno es lo que escuché ahora sí en este segundo punto quiero que se olviden completamente de que va a hacer un top porque simple pero complejo a la vez miren para serles sincero les diré las cosas como son vale ok 1 los soundtracks de los escenarios se dividen en cuatro estados acá tenemos un problema 2 cada estado se encuentra interconectado con pequeñas transiciones en sus melodías o sea que no será posible hacer la lista en este estado es mejor que este sino que ahora será que soundtrack completo es mejor que este y por último 3 es que todos los soundtracks son tan geniales y armoniosos en sus propios estilos que no puedo dejar a ninguno fuera de la lista así que decidí incluir a los 20 soundtracks de los 20 escenarios divididos en 10 soundtracks por vídeo y como se preguntarán amigos y amigas elabore este pequeño calificador para que me entiendan aún más como podrán observar este es el pequeño calificador que inventé para ustedes les explico las posiciones que obtendrán cada uno de los 20 soundtracks será por tres factores principales que para mí son los más importantes ambientación melodía y drop y según por esos tres factores ellos mismos se posicionarán en este calificador que inventé así que la posición será muy pero muy aleatoria obteniendo por consiguiente 10 soundtracks entre el más básico y regulares en la primera parte y para la segunda entre los más regulares al más épico así de simple bueno mis queridos espectadores eso es todo lo que les quería comentar por cierto si quieren ser saludados en estos dos especiales sólo debes comentar en este mismo vídeo la frase miau miau y ahora la señorita margot dará la gran despedida señorita margot margot despierta que mierda te pasa a ti ya acabamos quiero que eres la despedida por lo menos a bueno pues que decirles xd ojalá les haya gustado toda la información que nuestro gran locutor el miau miau que habla les entrego para ustedes para estos dos grandes especiales de de demonios de manhunt cierto cierto de manhunt amigos y amigas nos vemos para la próxima adiós vamos a tener que ensayar demasiado nuestros guiones pero demasiado fíjate a quien le hablas gato ingenuo yo tengo demasiada experiencia en la narración acaso no viste mi papel en nuestra serie de minecraft bueno y dicha serie tuvo éxito digamos que entonces entonces